Entre lágrimas se despidió de su madre amada Esperanzado en poder combatir su cáncer A pesar de toda esa esperanza guardada En el fondo sabía que no la volvería a ver Un hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas Un hermano del sol Un hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas Cantó, lloró Fueron expulsados sin piedad de una isla cercana Mujeres y niños en un barco hecho de papel Abandonados a su suerte en medio del mar abierto Sus cuerpos sin vida llegarían Arrastrados por el oleaje Son hermanos de la espuma, de las garzas, de las rosas Son hermanos del sol Son hermanos de la espuma, de las garzas, de las rosas Cantó, lloró Fueron vistos caminando a la vera de la piel El camino Hermana del sol Una hermana de la espuma, de las garzas, de las rosas Cantó, lloró Los niños indígenas están siendo esclavizados Obligados a extraer oro día y noche Las niñas indígenas están siendo violadas Ante el silencio, ante el silencio de los protectores de lo verde Son hermanas de la espuma, de las garzas, de las rosas Son hermanas del sol Son hermanas de la espuma, de las garzas, de las rosas Cantó, lloró Las arenitas del río Corren debajo del agua Son hermanas de la espuma, de las garzas, de las garzas Gracias.